Desde el pasado martes 16 de octubre, el Consejo Municipal de Sonzón se encuentra en sesiones extraordinarias. En esta ocasión, el Consejo Municipal fue citado por el Ejecutivo para el estudio de cinco proyectos de acuerdo. Proyecto de acuerdo número 13, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para suscribir un empréstito con una entidad financiera para construir un proyecto de vivienda de interés prioritario para ahorradores VIPA, vivienda por autoconstrucción y compras de materiales de construcción para mejoramiento de vivienda. Este es un proyecto que ya ha venido en varias ocasiones en estudio. El alcalde vuelve y cita a sesiones extraordinarias para ver si este proyecto pasa. Vemos el interés de este proyecto, importantísimo para nuestro municipio, la construcción de viviendas para tantas personas que de verdad lo necesitan, mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda en terreno propio o autoconstrucción. Entonces, esperamos que este proyecto sea bien estudiado y que sea aprobado. El segundo proyecto es el proyecto número 14, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para enajenar a título gratuito bienes inmuebles de propiedad del municipio de Sonsot a la Policía Nacional con asiento en esta jurisdicción para el fortalecimiento de la política de seguridad y convivencia. Entonces, elementos y cosas que se le da a la policía para que ellos puedan trabajar mejor y tener herramientas para ellos ayudarles a la comunidad. También es un proyecto importantísimo. Otro de los proyectos que se encuentra actualmente en estudio es el número 17, por medio del cual se establecen los factores de subsidio y contribución en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia fiscal 2019. Proyecto de acuerdo número 16, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Sonsot, Antioquia, para adquirir a título de compra-venta los predios aledaños a la planta de beneficio de ganado bovino, porcino y bufalino del municipio de Sonsot. Estos son terrenos que son aledaños a la planta del frigorífico que se quieren comprar para que haya como una mejor cobertura y digamos esta planta necesita hoy o mañana más ampliación, entonces cuenta con estos terrenos y sabemos que también está la plaza de ferias para poder ir acondicionando esta planta que es importantísimo para nuestro municipio. Proyecto de acuerdo número 18, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para comprometer vigencias futuras excepcionales para el programa de alimentación escolar PAE. Esto es un recurso que se deja destinado para la vigencia 2019 para este programa de alimentación de los niños. Vemos que si no hay un aporte por parte del municipio, pues por eso vienen los problemas que hay, que no hay alimentación para los niños, como es el restaurante escolar. Por lo tanto son proyectos muy importantes que esperamos que en estas sesiones extraordinarias sean pues estudiados y esperamos que haya un balance muy positivo al final de ellas, que luego les estaremos informando. Este periodo de sesiones extraordinarias se extenderá hasta el próximo sábado 27 de octubre.